Despacito No respira tu cuerpo despacito Deja que te venga con centro al oido Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Larga tu cuerpo, la alegría, la cadena Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Ey! ¡Que no fue! 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 ¡Esta noche sensual y poemia es por la ansiedad de que estés junto a ti! ¡Adiós amor! ¡Me voy de ti! ¡Presos y caricias mustias! ¡Pero estás dormida no siempre!